La terminal de autobuses en Cancún se prepara para el éxodo de vacacionistas, el cual se comenzará a registrar a partir del próximo miércoles. Para ello, pondrá en marcha entre 8 y 10 corridas extras al preverse un incremento aproximado del 10 al 15% en la afluencia de pasajeros. Roberto León Gómez, gerente comercial de la terminal de autobuses de Cancún, que opera la empresa de autobuses de Oriente ADO, indicó que el incremento porcentual representa alrededor de 30.000 pasajeros. En la terminal de autobuses se manejan en promedio alrededor de 300 corridas diarias, que en temporadas altas generalmente aumentan de 10 a 30. Los principales destinos a los que se estima el incremento por el éxodo vacacional son a Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán, así como a puntos intermedios entre Cancún y la ciudad de Mérida, como son Isamal, Valladolid y Tismín. El gerente comercial informó que los descuentos del 50% para estudiantes, personas de la tercera edad y niños menores de 12 años, así como del 25% para maestros, están disponibles y por lo cual pidió comprar con anticipación sus boletos.